Lo conocimos en CES 2014, pero ahora lo revisamos completamente. Se trata del LG G Flex, el primer teléfono curvo del mundo, el cual fue anunciado a fines del año pasado en Corea del Sur y ahora ya está llegando a distintos mercados latinoamericanos, incluyendo al chileno y argentino. G Flex cuenta con una pantalla curva a lo vertical, con el fin de poder ser adaptable a los contornos faciales, además de ser un dispositivo que busca la inmersión visual cuando consumas contenidos en él. Algo similar al efecto que busca crear los televisores que cuentan con esta similar y curva característica. El dispositivo cuenta con un procesador quad-core Snapdragon 800 de 2.26 GHz, una pantalla HD OLED curva de 6 pulgadas, una cámara principal de 13 megapíxeles y una gran batería, curva por lo demás, de 3.500 mAh. Ahora, la pregunta común que todos se hacen, ¿por qué curvo? La respuesta puede ser interpretada de muchas formas, pero para nosotros es un extra que no marca realmente la diferencia. Es decir, el equipo es un phablet, o sea, mezcla teléfono y tableta, que funcionaría de las mismas formas siendo curvo o no. La gracia es decir, podemos hacerlo. LG G Flex es un gran dispositivo con un buen rendimiento de batería, durando fácilmente más de un día en uso normal y es capaz de ofrecerte entretenimiento de alta calidad. Incluye la característica Knock On para desbloquear el teléfono con dos toques, además de Q-Slide y así disfrutar un video en todo momento. Como otros dispositivos móviles de la compañía, también puede ser utilizado como control remoto para tu televisor, equipo de audio, reproductor de Blu-ray, entre muchos otros aparatos de tu hogar. G Flex se siente un verdadero gigante. Sus 6 pulgadas se hacen notar y la curvatura lo hace ser un poco complicado de mantener en tu poder. En ese punto, LG pierde el rumbo del equipo, ya que su usabilidad se hace un contra más que un pro. Fuera de cualquier cuestión de hardware o software, este equipo tiene una característica única, una tapa trasera que para LG se recupera sola. A la larga, esto se traduce en una mejor construcción del material que entrega una durabilidad bastante mayor a una tapa convencional y que sí, molecularmente estaría creada para recuperarse de rasguños livianos con el pasar de los minutos, evitando los rayones producidos por golpes o la misma fricción en el uso cotidiano. Esto no significa que hace milagros. De hecho, los rayones fuertes simplemente se quedan en el equipo. Respecto a su cámara principal, tiene un rendimiento destacable, pero que en situaciones nocturnas o con una iluminación difícil, se complica de capturar, reventando y desfigurando los contornos. De todas maneras, en situaciones de buena iluminación, su sistema HDR puede lograr grandes fotografías. Recuerden también que el registro de video puede ser en 4K si es que la versión del equipo está actualizada a Android 4.4 KitKat. Como les comentábamos, el GG Flex ya llegó a Latinoamérica y se está vendiendo en distintas compañías de telecomunicaciones. Y en modo de conclusión, es un equipo atractivo a la vista, pero quizás un poco complicado de utilizar si es que son de las personas que utilizan bastante sus equipos mientras están en movimiento.